Pues bienvenidos al curso ahora ya en directo de revisiones sistemáticas y esta tarde o esta primera sesión la vamos a dedicar a hacer una revisión general de los antecedentes de las revisiones sistemáticas porque aunque es un modelo de publicación y de trabajo científico que se ha puesto o que está adquiriendo especial relevancia en las últimas décadas realmente no es el primer tipo de documento que intenta combinar o se basa en el tratamiento y elaboración de referencias bibliográficas así que retrocederemos un poco hacia atrás para hablar de algunos conceptos clásicos que en ocasiones se confunden y veremos algunos ejemplos y luego pasaremos a analizar exactamente elementos de las revisiones sistemáticas que sobre todo nos van a servir para realizar el planteamiento de el desarrollo de una revisión sistemática Bien, las revisiones sistemáticas en sí en primer lugar hay que tener en cuenta que no son exactamente una típica forma surgida en el ámbito de ciencias humanas y sociales realmente las revisiones sistemáticas surgen como tal en el ámbito de las áreas biomédicas y posteriormente se adoptan en el ámbito se van introduciendo en el ámbito de ciencias humanas y sociales de la mano de una tradición previa que era algo tan clásico como la elaboración de bibliografías sobre la que hablaremos ahora dentro de un momento y la adopción cada vez mayor de técnicas de análisis cuantitativo en determinados campos de las áreas sociales y ya más creciente en el ámbito de las áreas humanísticas Este curso, como ya hemos comentado previamente bueno, está sobre todo orientado a investigadores e investigadoras de las áreas humanísticas y sociales de ahí el aparato gráfico de soporte y en principio el responsable de tal y como está estructurado pues es este que os habla que en principio soy profesor de Universidad Zaragoza y pertenezco al departamento de ciencias de la documentación ¿De acuerdo? Para cualquier consulta pues bueno tenéis ahí mi correo y también tenéis el web personal La parte o esta primera sesión la vamos a enfocar sobre todo o en estos cuatro grandes bloques de conceptos previos a la revisión sistemática Vamos a especificar, a detallar qué es una revisión sistemática qué características tiene cuáles son los objetivos de una revisión sistemática Pasaremos después a hablar o a señalar los marcos de referencia los frameworks que se aplican los más conocidos y más aplicados a nivel internacional para la elaboración de revisiones sistemáticas y entraremos en las primeras fases de elaboración de una revisión sistemática aquellas que en principio nos permiten o nos van a hacer posible planificar y establecer elementos de control para a partir de los protocolos que definamos poder llevar a cabo y desarrollar una revisión sistemática de garantías Como ya hemos comentado, el curso se va a estructurar en dos asesinos de videoconferencia en el uso y consulta de los materiales complementarios que están disponibles en la aula virtual y en el trabajo personal que consiste en la elaboración de una propuesta de revisión sistemática Empiezo por algo básico o muy común hoy en día que es como acudir a Google Scholar y preguntar sin más, sin área y sin nada parecido Y aprovecho también para utilizar tres expresiones las tres más clásicas que nos pueden servir para encontrar todo tipo de trabajos sin especificidad temática de área o que en principio puedan ser revisiones ¿De acuerdo? Utilizamos ahora en principio el término revisiones porque revisiones hay muchas pero no todas son sistemáticas y fijaros que en principio la expresión revisión de literatura nos da más de tres millones de documentos y ya le pido una revisión sistemática ya me da un millón menos de documentos y si ya soy más estricto y pido una revisión sistemática de literatura pues ya bajamos otro millón más sirva también esto para tener en cuenta que nosotros en el campo en el que nos movemos que es nuestra área de conocimiento que es el tratamiento de información y documentación dentro de la cual la recuperación de información es un elemento nuclear las búsquedas las carga el diablo las búsquedas las carga el diablo normalmente o generalmente se tiende a pensar que desarrollar un proceso de búsqueda y sobre esto volveremos más adelante desarrollar un proceso de búsqueda es algo simple desarrollar un proceso de búsqueda es de lo más complicado que hay en recuperación de información y de lo más tradicionero que hay en literatura o en búsqueda de información de literatura o en base de datos de referenciales de literatura científica os he puesto el ejemplo aparte de que veáis el número de diferencias porque algo que pueda parecer tan claro y tan mecánico nos da dos millones de documentos de referencia para artículos que probablemente sean del mismo tipo ¿de acuerdo? esto no quiere decir que los dos millones de artículos que hay de diferencia entre Literature Review y Systematic Literature Review esos dos millones no sean sistemáticos ¿de acuerdo? porque como os decía antes y de esto saben bien las personas que trabajan en recuperación de información las búsquedas en los motores de búsqueda las carga el diablo sí que tiene una cuestión interesante Scholar sobre la cual quiero llamaros también la atención y es las búsquedas relacionadas cada vez que hagáis una búsqueda de este tipo en Scholar siempre abajo os va a dar búsquedas relacionadas y fijaros que en la que os he dejado ahí visualizar completa tiene ya una serie de elementos y de términos que vamos a ir viendo a lo largo de estas dos sesiones Methodology Meta-análisis Interventions Conducting Transfield Transcampos Prisma en principio todas estas búsquedas relacionadas están basadas en el volumen de búsquedas realizadas y los términos utilizados por millones de usuarios fijaros que ya introduce términos algunos de los cuales vamos a ir apareciendo como meta-análisis que es un típico término que se utiliza en las revisiones sistemáticas sobre todo relacionadas con medicina basada en la evidencia y la biblioteca virtual Cochrane aquellos que tengáis conocidos o participéis en grupos de investigación del área biomédica o tengáis familiares que estén en el ámbito biomédico preguntarle por la Cochrane os va a decir inmediatamente medicina basada en la evidencia revisiones sistemáticas meta-análisis ¿por qué? pues porque es un tipo específico de revisión sistemática del ámbito biomédico en el cual además toman una especial importancia el uso de técnicas estadísticas para comparar ¿de acuerdo? en la programación del CIFIC de este año hace unas semanas hubo un curso similar a este especialmente orientado al ámbito biomédico en el cual pues bueno se vio la revisión sistemática y ya y también algo de meta-análisis bien conceptos previos antes de hablar de revisiones sistemáticas pues el concepto previo antes de hablar de revisión sistemática es un concepto terrible y precioso es el de bibliografía difícilmente habrá en la academia un término más manoseado que el de bibliografía el término bibliografía lo estáis utilizando o lo estamos utilizando continuamente pero el término bibliografía en su propia belleza lleva a su castigo en principio el término se utiliza para para diferenciar o para no para diferenciar sino polisémico y se utiliza para identificar tanto a la disciplina como a la técnica de elaboración como al producto final a todo se llama bibliografía ¿de acuerdo? en realidad siendo puristas la mayor parte no es cuando hablamos cuando hablamos de bibliografía no estamos hablando de bibliografía estamos hablando del producto y los productos en bibliografía pues principalmente son tres son la referencia el listado de referencias y el repertorio bibliográfico y normalmente cuando hablamos de algo de bibliografía a lo que más se aproxima es a un listado de referencias sin más ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? porque el material básico para elaborar y para trabajar una revisión sistemática son referencias bibliográficas ¿de acuerdo? son referencias bibliográficas avanzaremos un poco más sobre esto pero hay que tener en cuenta que vamos a jugar cuando estéis trabajando con revisiones vais a jugar con un equilibrio entre lo que son los datos bibliográficos en sí y lo que son los documentos originales y este trabajo va a estar también influenciado por esos problemas de las búsquedas de información que carga el diablo que comentábamos anteriormente ¿de acuerdo? en principio pues la base ¿qué va a ser? pues sí va a ser un listado de referencias pero claro obtener ese listado de referencias va a requerir un método muy riguroso sobre el cual iremos avanzando va a requerir una captura de datos y va a requerir luego un procesamiento de datos el segundo concepto básico que tenemos que tener en cuenta es el de ¿dónde? ¿dónde están estos elementos? ¿dónde están las referencias de las que hablamos? pues en el desarrollo de revisiones sistemáticas la información se extrae normalmente de bases de datos referenciales cuando estáis hablando coloquialmente de WOS o estáis hablando de Scopus estáis hablando de bases de datos referenciales ¿qué contienen estas bases de datos referenciales? estas bases de datos referenciales no contienen los documentos científicos lo que contienen son descripciones de documentos científicos y esas descripciones están formadas por un conjunto de datos descriptivos es decir cuando un usuario acude a WOS o acude a Scopus y realiza una búsqueda normalmente no estáis buscando contra lo que tradicionalmente se entendería artículos ¿estáis buscando artículos? sí como meta expresión pero en realidad no estáis buscando artículos estáis buscando contra descripciones de artículos científicos y esas descripciones de artículos científicos en principio pueden corresponder adecuadamente o no a lo que estáis buscando y esto es especialmente interesante en el ámbito de humanas y sociales ¿por qué? porque si bien en el ámbito científico en el ámbito biomédico y científico entendiendo portales ingenierías químicas ese tipo de disciplinas los títulos de los papers algo tan sencillo como los títulos de los papers suelen ser enunciativos y muy descriptivos de lo que contiene el artículo en el ámbito de ciencias humanas y sociales no pasa así además en el ámbito biomédico científico no se comprende o no se aceptaría nunca un paper sin un resumen en uno en dos idiomas en inglés y si no en nuestro caso pues en un par de idiomas en el ámbito social y más en el humanístico todavía es posible encontrar publicaciones donde los resúmenes brillan por su ausencia claro esto supone que y bueno las palabras clave de autor ya ni te cuento esto supone que evidentemente si la descripción de los documentos es mejorable por decirlo así el proceso de búsqueda se verá afectado por esa falta de concreción en la descripción ¿de acuerdo? bien además contra estas bases de datos referenciales que resulta que son nucleares que contienen estas descripciones de documentos o de publicaciones científico-técnicas los usuarios llevan a cabo procesos de búsqueda y recuperación de información pero como insistiremos también más adelante estos procesos de búsqueda y recuperación distan de ser perfectos ¿de acuerdo? distan de ser perfectos y esto se aprecia mucho más en el ámbito de ciencias humanas y sociales cuando se están realizando búsquedas contra documentos en los cuales los autores y autoras pues pueden tender a ser creativos en títulos o en resúmenes para terminar lo de complicar o para continuar complicándolo resulta que en realidad cuando utilizamos una o a un conjunto de estas bases de datos referenciales en realidad no estamos trabajando con referencias suele ser una confusión perdonad estos temas de las alergias son tremendos estos días decía que normalmente tendemos a los académicos tendemos a pensar en la referencia como un todo realmente las referencias y volvemos sobre esto más adelante están formadas por metadatos bibliográficos ¿qué son los metadatos bibliográficos? pues son un conjunto de datos que permiten identificar y localizar un documento cuando vosotros veis una referencia lo que tenéis ahí es simplemente los datos básicos que permiten identificar y localizar un documento científico punto estos datos aunque nosotros lo veamos en su forma estándar de referencia en realidad son datos etiquetados según una norma y aquellos de vosotros que hayáis participado en investigaciones donde empiezan a sonaros tratamiento de datos etiquetado en JSON y cosas similares pues bueno los metadatos bibliográficos son datos etiquetados según una norma y lo que normalmente estamos acostumbrados a ver son la plasmación amable para personas de estos metadatos bibliográficos ¿de acuerdo? sobre los cuales se aplican unas reglas o unos principios para formar el que pues para formar y obtener ni más ni menos que una referencia bibliográfica ¿de acuerdo? una referencia bibliográfica cuando volvemos al manido tema de bibliografías las bibliografías son listas de referencias bibliográficas cuando trabajáis con Mendeley o trabajáis con Cetero y estáis capturando referencias en realidad no estáis capturando referencias estáis capturando conjuntos de datos que etiquetados que procesados forman una presentación gráfica visual amable para el ser humano que es la referencia bibliográfica ¿de acuerdo? las referencias bibliográficas están determinadas por la norma ISO 690 que es la que establece qué elementos debe tener una referencia bibliográfica y cómo se organizan esos elementos también es la referencia la 690 es la que establece el conjunto mínimo para identificar un recurso de información y a partir de la 690 es a partir de la cual se construyen todos los estilos cuando habláis de APA estáis hablando de un estilo cuando habláis de Vancouver o de NLM las de biomédicas estáis hablando de un estilo cuando estáis hablando de ACS que es la que utilizan los químicos estáis hablando de un estilo cuando estáis hablando de MLA la de la Modern Language Association que utilizan estudios de literatura y filología estáis hablando de un estilo esto hace que evidentemente normalmente la gente habla de norma APA pero bueno habla de norma APA porque la APA lleva un montón de tiempo en el mercado de las referencias por decirlo así y está ahí desde antes de que se formulase la norma ISO 690 pero en realidad la APA es un estilo dentro de un manual más amplio que es el manual de publicación de la de la American Psychological Association dentro de ese manual amplio está la parte referida a construir referencias bibliográficas a un gestor de referencias como Zotero o como Mendeley le da igual el estilo ¿por qué? porque ellos trabajan con los datos etiquetados que hemos visto antes y cuando vosotros descargáis datos de WOS o de Scopus para vuestros gestores de referencias bibliográficas lo que estáis descargando es simplemente información etiquetada ¿de acuerdo? esto es lo que hace posible que si estáis trabajando con Zotero o con Mendeley podéis decir lo quiero en APA lo quiero en ACM lo quiero en IECUBO lo quiero en Vancouver lo quiero en Chicago a Zotero a Mendeley le dan igual yo tengo los datos aplico los criterios ¿de acuerdo? de organización y te doy la referencia ¿vale? esto es importante saberlo porque claro cuando estamos hablando de revisiones sistemáticas la versión tradicional de publicar y difundir referencias era el repertorio o lo que se llama en bibliografía pero claro si tú estás realizando una revisión sistemática en la cual tienes 200 referencias ahora en entorno digital pues no tiene mayor misterio pero aún así la recomendación no es publicar 200 referencias la recomendación es publicar el fichero de datos etiquetados con los datos de las 200 referencias como un anexo o como un complemento a la publicación científica en sí que sea la revisión sistemática ¿de acuerdo? y finalmente tenemos en el ámbito de humanas y sociales lo que es casi el antecedente pero no es una revisión sistemática que es el repertorio bibliográfico ¿de acuerdo? un repertorio bibliográfico hay muchas publicaciones que hablan de repertorio bibliográfico yo os he traído luego un par que veremos ahora de ejemplo para que veáis lo que dicen que es y no es y lo que veáis algo que dicen que es y que es un repertorio bibliográfico en principio un repertorio bibliográfico es un listado exhaustivo de referencias bibliográficas sobre un tema autor publicación etcétera 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 y aquí el repertorio bibliográfico introduce ya en su formulación clásica porque repertorios bibliográficos se iban haciendo desde hace mucho tiempo ¿vale? introduce unos elementos que son clave y que veremos repetidos en las revisiones sistemáticas el primero es que tiene unos límites definidos ¿de acuerdo? tiene unos límites definidos el segundo de ellos es que normalmente en un repertorio bibliográfico se hace una selección es decir hay unos criterios de selección y finalmente es que esas referencias seleccionadas se organizan según los criterios y en ambos casos esa selección y esa organización se hacen aplicando un criterio sistemático ¿de acuerdo? se hacen aplicando un criterio sistemático voy a poneros un par de ejemplos de estos elementos y con ello volvemos a luego volveremos al siguiente apartado ¿de acuerdo? bien he traído aquí un ejemplo si hay alguien de derecho que me perdone o lo que voy a hacer ahora que va a ser destrozarlos un poco no a los de derecho sino a este repertorio ¿vale? un ejemplo típico que puedes encontrar en una publicación repertorio bibliográfico sobre el derecho constitucional de la Unión Europea bla 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 nota preliminar etcétera 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 lo que más me gusta es yo este lo suelo poner en clase de ejemplo porque la primera frase es toda una declaración de intenciones la elaboración de un repertorio bibliográfico nunca estaría fácil pues exige una importante actividad de búsqueda y de confrontación bla 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 y ya se necesitan unas aclaraciones previas veréis hace aquí unas pequeñas aclaraciones previas tal 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 y luego empieza directamente a introducir referencias bibliográficas sin más ¿sí? vale pues mirad yo esto lo pongo en ejemplo en clase para mis estudiantes de que si alguien me hace esto está suspenso porque es un esto no es un repertorio es un listado de referencias sin más ¿de acuerdo? es un listado de referencias sin más y encima las referencias algunas de ellas están mal hechas pero bueno doctores tiene iglesia ¿de acuerdo? entonces pues bueno esto que tenéis aquí no es un repertorio aunque se le llamen así que si en vuestra disciplina encontráis algo así tenéis que saber en cuenta que esto no es un repertorio ¿de acuerdo? es un listado de referencias también os diría que cuando uno pone esto de VVAA es suspenso ¿de acuerdo? eso no se hace jamás excepto en aquellos que no saben elaborar referencias bibliográficas ninguna norma y ningún estilo tolera poner esto bueno esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer ¿de acuerdo? pero vamos a mejorar porque vamos a ver un ejemplo mucho más interesante te lo encontré de casualidad y me gustó creo que hay alguien de bien un repertorio bibliográfico anotado de monografías de artes marciales asiáticas publicadas en España esto si es un si es un repertorio para empezar tiene una especificidad temática y el título es muy específico y os está dando ya los límites tipo de publicación monografía tema artes marciales asiáticas ámbito geográfico España y evidentemente es un trabajo científico resumen con su objetivo su método y sus resultados conclusiones es decir es un artículo con una estructura INRAD clásica ¿vale? pon 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 diferentes idiomas fijaros sobre el repertorio introducción método fuentes consultadas sistemas de descripción organización de repertorio limitaciones resultados conclusiones y futuras líneas de investigación ¿sí? si tal y como está a esto le hubiesen añadido un estudio y un análisis del contenido de las referencias que han recogido estarían haciendo una revisión sistemática ¿vale? se puede mejorar el contenido de este artículo se puede mejorar los aspectos de descripción no tiene protocolo ¿de acuerdo? no han especificado el protocolo como tal algo que veremos que es muy importante en lo que corresponde a revisiones sistemáticas pero bueno tiene una clasificación yo veo que aquí tiene una clasificación por diferentes elementos y tiene algo muy clásico de los repertorios bibliográficos que no se suele hacer en o que no se suele publicar en revisiones sistemáticas pero que es un trabajo que suele hacerse por detrás que son índices y referencia ¿de acuerdo? fijaros bueno habla sobre el repertorio bibliográfico anotado bla 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 métodos fuentes consultadas hemos consultado todo esto no entraría dentro de lo que es un repertorio una revisión sistemática porque bueno en realidad no han utilizado bases de datos referenciales y normalmente pues esto es más un repertorio que una revisión sistemática ha utilizado algunos catálogos dice de catálogos de bibliotecas normalmente veremos que una revisión sistemática sobre todo atiende a contenido de publicación científica en formato paper lo cual excluye directamente a los catálogos de bibliotecas luego tiene un sistema de inscripción esto es mejorable leyendo como ejemplo etcétera 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 y habla de los contenidos como han estructurado la presentación de cada una de las referencias como han organizado el repertorio con unos criterios temporales temática de área geográfica etcétera 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 y resultados que hemos obtenido pues hacen un pequeño análisis de acuerdo distribuido por ediciones primera edición segunda edición obras anteriores poco discutible pero bueno aceptable número total de publicaciones y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que paso hasta el final porque es un trabajo amplio fijaros es un repertorio que tiene bueno cuatrocientas y pico páginas y algo que tiene típico los repertorios es esto que estáis viendo aquí que son los puntos de acceso es decir los índices ¿de acuerdo? los índices que remiten a puede ser de diferente tipo y remiten a las diferentes referencias que evidentemente como debe ser en un repertorio están numeradas un repertorio no es un listado de referencias sin más ¿de acuerdo? claro es que esto es más allá de lo que es la típica bibliografía o el término genérico de bibliografía que utilizamos en muchas ocasiones para referirnos a una lista de referencias lo que nosotros tenemos al final de un artículo cuando relatamos al final de un artículo las referencias es un listado de referencias sin más ¿vale? esto tiene todo un trabajo añadido es la elaboración del repertorio en sí esto sí esto sí es un producto bibliográfico de acuerdo no el anterior que habíamos visto de derecho ¿vale? tiene índices y referencias un índice onomástico tienen también un temático un índice por palabras clave esto me sirve también para introducir otra cuestión y es que cuando elaboras una revisión sistemática hay un elemento que sobre el que volveremos a hablar que muchas veces suele ser pasado por alto que son las palabras clave de autor ¿de acuerdo? las palabras clave de autor en muchas ocasiones cuando estás realizando una revisión sistemática tienes que bueno en muchas ocasiones no siempre tienes que analizar el estudio que estás trabajando y en el ámbito de humanas y sociales el tratamiento o la descripción de contenido se basa o debería basarse en tanto en el resumen que sirve de referencia como en la inscripción de una serie de descriptores que luego puedan ser procesados para establecer o identificar frecuencias tendencias volumen de autorías publicaciones y demás en muchas ocasiones todos estos datos solamente se pueden realizar mediante trabajo posterior del investigador es decir que no vienen directamente dados o cuando tú descargas los datos de un base de datos de una base de referencial como pueda ser Scopus o pueda ser WOS porque no todas las publicaciones en esa captura de datos que hacen las bases de datos referenciales tienen palabras clave que puedes utilizar y si lo tienen la mayor parte de las ocasiones son palabras clave de autor por lo tanto o en consecuencia no están normalizadas visto un repertorio si alguno de vosotros es del ámbito de los deportes le interesa que le pase la referencia pues como este no lo he puesto en Moodle me pedís mandáis un correo y os lo os lo mando por por correo electrónico ¿de acuerdo? bien voy cerrando estos ejemplos de repertorios que tenía por aquí ¿de acuerdo? y luego llega la del millón todo esto es imposible hoy en día de procesar si no se utilizan gestores de referencia ¿de acuerdo? los gestores de referencias los más conocidos Mendeley Zotero Yarref tenéis también de licencias privativas ¿de acuerdo? son las herramientas hoy en día que son imprescindibles para cualquier proceso de elaboración de repertorios y por supuesto para cualquier proceso de elaboración de revisiones sistemáticas estos gestores de referencias en sí tened en cuenta que realmente no gestionan referencias aunque se llama la descripción genérica el nombre genérico de la herramienta es la de gestión de referencia en realidad de lo que están gestionando estas herramientas son datos etiquetados ¿de acuerdo? y tienen las herramientas para procesar y presentar esos conjuntos de datos bibliográficos ¿vale? las típicas definiciones de manuales pues las tenéis en la referencia una herramienta de software que facilita la gestión de la información de referencia sobre recursos de información etcétera 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 que se utiliza ¿para qué? bien pues se utiliza para como os dice crear mantener organizar y publicar referencias bibliográficas ¿de acuerdo? para elaborar una revisión sistemática hoy en día una competencia necesaria y imprescindible es manejar gestores de referencias porque agilizan todo el procesamiento de el trabajo de selección organización depuración limpieza etcétera 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 de los datos y además ayudan en la publicación inciso esto es el orden del día si vais a hoy en día para mucho para muchas tareas que hagáis si he visto que bastantes de vosotros sois jovenzanos otros ya sois ya un poco más mayores como yo pero si vais a meter datos de vuestros currículums crecientes así de al o vais a la al web de o sea al currículum de la FECID la forma más rápida de meter publicaciones si os habéis fijado es que de repente le podéis decir tengo un ficherito en BIPTEX y el trasto dice dame el ficherito en BIPTEX y automáticamente o maravilla de las maravillas la referencia está puesta completa con sus datos y presentada eso porque es posible eso es posible porque hay herramientas que gestionan las referencias que etiquetan los datos y que permiten trabajar con los datos de manera rápida de acuerdo si queda claro de hecho en realidad cuando yo empezaba a trabajar en estos lares uno intercambiaba referencias ahora intercambiamos ficheros de datos etiquetados no intercambiamos referencias vale porque si algo tiene esto de interés es que si tú capturas los datos de una publicación científica hoy te lo pueden pedir en APA y mañana para otra publicación te lo pueden pedir en Chicago y mañana para otra publicación te lo pueden pedir en otro estilo y no vas a estar haciendo una referencia cada vez que lo haga el trasto que eso sí que lo sabe hacer por lo tanto a mí lo que me interesan ya no son las referencias sino que son los datos etiquetados todo lo que está etiquetado hoy en día y sobre todo si trabajáis en determinados campos ya sabéis que toda la información se os pide etiquetada creo que no hay nadie de clásicas por lo que he visto por ahí pero bueno hoy en día en clásicas si tienes que trabajar con ediciones de textos lo normal es que te piden los textos etiquetados en TEI a poder ser ya no es una edición tradicional de textos de voy a preparar una obra crítica de las publicaciones yo que sé de salud de salustio vale bien pero en TEI que no es trabajarlo con Word y no es trabajarlo con un procesador de textos normal es trabajarlo y etiquetarlo ¿de acuerdo? porque hoy en día toda la información va etiquetada y esto me lleva a una frase que vi en tiempos en un curso o en nuestras transparencias también de revisiones sistemáticas y me encantó que es esta unos expertos y más revisiones sistemáticas ¿por qué? porque como veremos conforme vayamos avanzando las revisiones sistemáticas lo que hacen es consolidar en publicaciones el estado del conocimiento en un campo y bueno por fin terminamos esta primera parte introductoria donde no sé si se os ha caído algún mito de las referencias y de la gestión de referencias y de las bibliografías y demás y pasamos vamos a empezar a hablar de la revisión sistemática lo que se entiende hoy en día por revisión sistemática teniendo en cuenta además como ya hemos ido introduciendo anteriormente que la revisión sistemática incide sobre todo en o viene sobre todo derivada del auge los estudios del ámbito biomédico para poder obtener resultados combinados de diferentes estudios ¿vale? ¿esto qué quiere decir? pues en realidad esto quiere decir que sobre todo en estudios derivados del análisis de volúmenes de casos la gente biomédica se encuentra con que determinados estudios publican los datos pero esos datos no tienen por qué ser homogéneos en el mismo tipo de investigación o con los mismos objetivos de investigación entre unos lugares y otros las técnicas de tomas de datos pueden ser diferentes la población es diferente etcétera 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 entonces ellos se ven en la necesidad de desarrollar mecanismos y técnicas que les permitan comparar ese tipo de estudios entonces la primero que desarrollan evidentemente es los procesos para buscar identificar y seleccionar estudios que puedan ser susceptibles de comparación y lo segundo que hacen es ejecutar esa comparación toda la primera parte de localizar buscar identificar seleccionar etcétera 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 la formalizan a través de protocolos de acuerdo y hablaremos ahora dentro de un rato de protocolos y la segunda parte de esos análisis de esos estudios la hacen a través de la aplicación de un conjunto de técnicas estadísticas que llaman metaanálisis claro el metaanálisis los metaanálisis dependen sobre manera en que dependen sobre manera en poder homogeneizar los datos numéricos de diferentes estudios aunque sean con diferentes categorías elementos indicadores para poder comparar entre ellos ¿vale? claro esto hace que evidentemente el metaanálisis en el ámbito de biomédicas sea especialmente complejo ¿de acuerdo? pues estamos hablando de poblaciones indicadores volúmenes de población muestras todo un conjunto de estadígrafos que hay que homogeneizar de hecho lo extraño es encontrar metaanálisis en ciencias humanas y sociales ¿de acuerdo? en los últimos años sí que empiezan a aparecer algunos artículos que plantean opciones para desarrollar metaanálisis pero claro estos artículos que están apareciendo para plantearme plantean la posibilidad de hacer metaanálisis en sociales y humanas están relacionados con disciplinas o campos de actividad en los cuales los estudios cuantitativos sean comunes es decir es más posible ahora poder encontrar propuestas de metaanálisis en ámbitos como la psicología o como los estudios económicos que en ámbitos como la filología clásica ¿de acuerdo? eso no quiere decir que en filología clásica yo no pueda hacer una revisión sistemática ¿vale? y volvemos sobre esto un poco más adelante pero sí que esa parte de metaanálisis es más no más asequible se presta más a analizar publicaciones que contengan análisis cuantitativos que luego puedan ser procesados ¿vale? bien entonces ¿qué es una revisión sistemática después de toda esta historia? dicen realmente esto que me has dicho está bien pero esto ¿qué es? bueno pues una revisión sistemática no es una bibliografía no es un estado del arte o de la cuestión ¿de acuerdo? no es un resumen y no es una narración cualitativa es decir si yo cojo un conjunto de publicaciones y con cualquiera de ellas hago un repertorio pues un repertorio no es una revisión sistemática ¿vale? o hago un listado de referencias aunque recomiende alguna de ellas eso no es una revisión sistemática pues yo he hecho me he leído los últimos 20 artículos publicados sobre la arquitectura barroca en el Alto Aragón y he hecho un estado del arte pues muy bien pero no es una revisión sistemática ¿de acuerdo? pues yo me he leído yo he hecho un estudio donde hago una valoración de cuatro técnicas de análisis de población en el ámbito de la psicología infantil pues no es una revisión sistemática dice pues yo es que he hecho un análisis de un de algún un análisis crítico de todo lo que se ha publicado en los últimos cinco años sobre la represión de la posguerra de la de la de la posguerra española en la litera pues bien pero no será una revisión sistemática ¿de acuerdo? es decir no todo estudio que utilice un conjunto no todo estudio de revisión por decirlo así es una revisión sistemática ¿vale? esto tiene que quedar también bastante claro ¿por qué? porque al final la revisión sistemática es o se considera o está aceptado ya que es un tipo específico de publicación científica de documento científico ¿de acuerdo? es un tipo específico y como tal está reconocido ¿por qué? ¿tiene revisión? sí pero no solo tiene revisión tiene análisis ¿de acuerdo? por eso el repertorio bibliográfico que hemos visto antes de las artes marciales no era una revisión sistemática porque era una revisión sin más daba la forma de repertorio tenía todos los elementos de un repertorio pero no era una revisión sistemática ¿no? tiene su utilidad como trabajo pero no es una revisión sistemática ¿vale? ¿por qué? porque para que sea una revisión sistemática tiene que tener análisis si no tiene análisis no es una revisión sistemática ¿vale? y veremos más elementos que dicen bueno pues si tiene análisis aunque tiene algo algo de análisis es una revisión sistemática no porque la revisión sistemática exige un protocolo y tiene cuatro características específicas que veremos conforme avancemos un poco más dices bueno ¿en qué quedamos con los artículos de revisión? bueno la revisión sistemática ¿es un artículo de revisión? sí sí normalmente ¿qué caracteriza a los artículos de revisión? pues a los artículos de revisión los caracteriza pues lo que tenéis es la transparencia que son estudios detallados que hacen una selección y que son críticos ¿vale? ahora bien tienen un artículo de revisión bien hecho debería incorporar la información esencial de los trabajos que está revisando entendiendo por información esencial contenido contenido y debería dar una perspectiva de conjunto lo típico de las revisiones o el trabajo típico de las revisiones suelen ser los estados de la cuestión que preceden que suelen ser la primera o la segunda parte de un proyecto o de una tesis doctoral ¿de acuerdo? de una tesis doctoral suelen entrar dentro de lo que sea un artículo de revisión ¿de acuerdo? y de hecho bueno pues en muchos casos podemos ver que esas partes de las tesis doctorales se publican como artículos de revisión o como estados de la cuestión o estados del arte lo que sí que caracteriza también el artículo de revisión es que la unidad de análisis lo que se analiza es la publicación científica en sí esta es la unidad de análisis la publicación científica siempre en revisión sistemática también la unidad de análisis es la publicación científica sea en papers de congreso sea en papers de revista etcétera etcétera pero la unidad de análisis va a ser siempre la publicación científica ¿puedo tener una revisión sistemática 20 unidades de análisis? sí 15, 16 y 200 dependiendo del tipo de revisión y los límites y las características que establezcamos para esa revisión ¿tipos de revisiones? pues de tipos de revisiones hay dos hay dos la narrativa y la sistemática ¿vale? la narrativa y la sistemática normalmente en humanas y sociales se tiende a hacer artículos de revisión narrativos que no tienen por qué no ser exhaustivos y por supuesto no tienen por qué no ser científicos ¿de acuerdo? es decir, yo no tengo cuando voy a analizar un tema no tengo por qué hacer obligatoriamente una revisión sistemática yo puedo plantear una revisión narrativa y una revisión narrativa puede ser perfectamente científica perfectamente científica en cuanto aplica el método científico y es rigurosa ¿de acuerdo? ¿qué caracteriza a la narrativa? pues que hace una revisión exhaustiva de un tema pero que su forma de exponer esa revisión es narrativa es narrativa y esto se ajusta muy bien al ámbito de las humanidades ¿de acuerdo? al ámbito de las humanidades y de hecho cuando lees artículos de humanidades muchos de ellos siguen aplicando un formato narrativo y sigue siendo común llegar a revistas de humanidades en la entidad amplio y que no tengan una estructura de artículo típica de INRAT ¿vale? hablo del INRAT pero entiendo que todos sabéis lo que es la estructura de un artículo INRAT ¿vale? por si acaso aclaro un momento que lo busco y lo revisamos un momento a ver INRAT son las siglas de introducción método resultados y discusión ¿de acuerdo? es la típica estructura de artículo científico que podemos encontrar en el ámbito de humanas perdón en el ámbito científico-técnico y es la estructura común llamada INRAT ¿vale? ¿sí? es más común como nosotros aquí estamos todos combinados gente de empresariales económicas psicología humanidades normalmente determinados campos más de las sociales están acostumbrados mucho más al artículo en forma con estructura INRAT así que no os supongo que eso sonará y no tenéis mayor problema pero claro en el ámbito de investigación cuyo resultado es un artículo una revisión de tipo narrativo evidentemente la estructura clásica de INRAT pues no es tan común encontrarla y de hecho es imposible encontrar hoy en día artículos en revistas humanísticas que no siguen la estructura de INRAT ¿de acuerdo? bien volvemos a lo nuestro ¿de acuerdo? decía que formato narrativo pero normalmente en las algo que caracteriza también a las revisiones a los artículos de revisión narrativa es la falta de sistemática en la selección de fuentes la falta de sistemática en la selección de fuentes ¿de acuerdo? y esto lo diferencia ampliamente de la revisión sistemática ¿por qué? porque la revisión sistemática pone mucho énfasis en el método de selección de fuentes de consulta de fuentes y de criterios de calidad que deben cumplir las publicaciones científicas que van a ser objeto de revisión ¿vale? además la sistemática suele analizar o analiza la evidencia contenido de los artículos que está tratando y normalmente también las revisiones sistemáticas todos los trabajos de revisión sistemática tienen una estructura muy explícita ¿de acuerdo? establecida por las características que veremos luego cuando llegamos al apartado dedicado a los frameworks o a los marcos generales os he puesto un cuadro de comparativo de elementos más específicos de las revisiones narrativas frente a las revisiones sistemáticas este párrafo o este gráfico lo encontraréis en bastantes tutoriales y presentaciones que disponibles en la red sobre revisiones sistemáticas en realidad esto está sacado de la tesis doctoral de creo recordar que era García Rodero Elena 2014 2000 con un 4 perdonadme pero no tengo referencia en la memoria ahora y es una tesis de biomédicas de la universidad está en el repositorio de la universidad de Alicante lo digo porque por aligerar no me tomo la molestia de meter la referencia en la transparencia pero por lo menos que veáis que se citan las fuentes ¿de acuerdo? está en español este trabajo habla precisamente de la calidad de consulta a fuentes de información en revisiones sistemáticas y tiene este cuadro que encontraréis bastante veces reproducidos por ahí que es de esta autora que pues bueno hay que agradecerle que lo haya hecho y la mención ¿sí? veis que incide alguno de los elementos que hemos señalado hasta ahora no hay valoración en la revisión narrativa pues no hay una valoración directa menú del resumen es subjetivo no hay indicadores estadísticos esto no quiere decir que todas revisiones sistemáticas tengan que tener indicadores estadísticos ¿de acuerdo? y claro la propia en muchas ocasiones en determinados ámbitos la investigación histórica o la investigación literaria pues se presta mucho al narrativo ¿de acuerdo? así que esto hay que tenerlo en cuenta entonces bueno pues ya me has explicado todo esto ¿y la revisión sistemática qué? bueno pues es que en las revisiones sistemáticas que tenemos tienen unos requerimientos metodológicos mucho más rigurosos que la narrativa también vamos a poder encontrar dos tipos de revisiones las cualitativas y las cuantitativas ¿vale? las cuantitativas principalmente son aquellas que analizan o utilizan técnicas estadísticas para estudiar los resultados ¿de acuerdo? el término que más vais a empezar a ver relacionado es el de metaanálisis pero recordad cuando hablamos de metaanálisis estamos hablando normalmente de estudios que tienen contenido cuantitativo que es necesario homogeneizar para obtener conclusiones generales ¿vale? por eso se presta mucho sobre todo se han hecho desde el ámbito de los estudios de resultados médicos mientras que también podemos encontrar tipos de revisión sistemática cualitativa ¿qué es lo que sucede? ¿no se hace análisis? sí se hace análisis pero análisis es descriptivo no es cuantitativo perdón no es cualitativo ¿vale? un artículo de revisión no estructurado puede tener un análisis cualitativo puede decir que esta fuente o que este autor es mejor que aquel otro el decir que este autor es mejor que aquel otro eso era un artículo de revisión pero no es una revisión sistemática porque eso no es un criterio ¿de acuerdo? ¿queda claro esto? ¿sí? esto no quiere decir que en investigación científica no se pueda opinar o no se pueda recomendar ¿de acuerdo? simplemente que no es sistemático dices bueno pues vamos a hacer una revisión sistemática que te es uy ¿de cuáles? porque tipos de revisión hay muchas y en la bibliografía podéis encontrar estoy buscando revisiones y de repente he empezado a buscar estas revisiones que esto me llamaba la atención para mi área de conocimiento del curso este que me estaban dando y de repente he encontrado unos que dicen que hacen un un mapping review otros que hacen un mixed methods otros que hacen un scoping otros que dicen que lo suyo es una umbrella y otros que dicen que hacen un systematiset pero no un systematic pero esto ¿qué es? bueno pues es que es complicado ¿por qué? porque realmente una revisión sistemática tiene todo un conjunto de elementos rigurosamente metodológicos y de protocolos de elaboración pero luego el investigador es el que establece los límites y las características del tipo de revisión que está haciendo ¿vale? entonces yo puedo decidir he hecho una revisión sistemática tengo todas estas fuentes tengo todos estos artículos o publicaciones científicas seleccionadas las he seleccionado con estos criterios esto he incluido esto he excluido según estos criterios y a partir de aquí hago este análisis pues yo voy a hacer un análisis cualitativo bueno pues ya sabes que lo tuyo no va a ser una revisión sistemática con metaanálisis entonces no es que yo he hecho un análisis cualitativo en el cual he combinado unos estudios estadísticos con además he combinado una la identificación de frentes de investigación y de autores pero es que además lo he combinado con un análisis bibliométrico de quien cita a quien y haces bueno para nota porque esos son los análisis bibliométricos informétricos suelen ser tremendos ¿qué he hecho? pues probablemente has hecho algo de un métodos mixtos dices no pero es que yo es que lo único que quiero saber es qué hay publicado y de qué temas pues has hecho un scoping dices no es que yo he sido más raro aún o más rara aún y he decidido estudiar qué revisiones sistemáticas hay sobre este tema y comparar o hacer una revisión sistemática de revisiones sistemáticas pues entonces has hecho una hambrela dices uu qué lío bueno sí y no para esto viene en nuestra ayuda el artículo de de buz y grant o de grant y buz que hemos citado antes que tenéis en 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 moodle donde están los 14 tipos de revisiones que coinciden más o menos con estas vale los 14 tipos de revisiones que ellos identifican utilizando el framework salsa vale y dices uf se complica si nos ponemos exquisitos con el tipo de revisión sí y evidentemente si queréis preparar una revisión y la queréis publicar en un Q1 o en un Q2 pues habrá que ser muy preciso y muy ajustado en qué tipo de revisión o en decir qué tipo de revisión estoy haciendo ¿de acuerdo? en cualquier caso una revisión sistemática es siempre una investigación científica es una investigación científica cuestión hace un tiempo me dijeron que en algunas áreas de conocimiento yo no pertenezco a la NICA ni evalúo para la NICA así que estoy y tengo la conciencia tranquila en ese sentido pero hace un tiempo me dijeron que no me acuerdo para qué área de conocimiento era en no sé qué área de conocimiento excluían las revisiones sistemáticas como tipo de artículo científico valorable a efectos de creo que era a efectos de sexenio ¿vale? ¿por qué? pues porque veréis hay que como las revisiones sistemáticas entre comillas se han puesto de moda científica en los últimos años pues una revisión sistemática es un tipo de investigación que se puede llevar a cabo sin financiación ¿de acuerdo? sin financiación requiere bastante recursos en el sentido de tiempo persona pero es un típico trabajo que puedes llevar a cabo sin financiación esto ha producido una inflación de revisiones sistemáticas ya sabéis lo que pasa con esto en el momento que hay una inflación de esto pues evidentemente el valor de la revisión sistemática científica cae porque todo el mundo puede hacer una revisión sistemática no entro a valorar si las revisiones sistemáticas que se hacen o se publican son buenas o malas ¿vale? lo cierto es que hay una creciente un creciente número de publicaciones que en su título llevan los términos que hemos visto antes literature review systematic review systematic literature review etcétera etcétera esto genera una inflación que puede traer como consecuencia las el rechazo ahora bien si publicáis una una systematic review en un Q1 en un Q2 la NECA puede ponerse como se quiera poner pero en el momento que lo recurráis pues el fin está no voy a decir que está casi ganado pero difícilmente se puede justificar ¿qué hace esta investigación científica? pues lo que hacemos es aplicar métodos estructurados ¿de acuerdo? entonces aquello del artículo de revisión que me decías antes claro es que si hablamos de sistemática no solamente hablamos de meta-análisis es que hablamos de método estructurado ¿vale? estamos hablando de método estructurado y al hablar de método estructurado estamos diciendo que vamos a tener que especificar todo el método que hemos seguido para elaborarlo ¿de acuerdo? no es método científico voy a analizar los cinco mejores artículos de historia contemporánea o los cinco mejores artículos de psicología clínica del año pasado el análisis podrá ser científico pero no es un método estructurado ni es un criterio de selección científica ¿de acuerdo? está ya viciado de base ¿y quién decide cuáles son los cinco mejores artículos? tú el vecino un congreso los que hayan recibido premios en congresos de psicología los que tengan más citas en WOS de un año ¿vale? luego es un artículo científico que tiene que tener un método estructurado y que analiza estudios originales es decir trabaja sobre documentos primarios ¿de acuerdo? trabaja sobre documentos primarios ¿y qué obtienes? una síntesis de resultados fulanito dice esto menganito dice el otro fulanito dice esto menganito dice el otro fulanita utiliza estos métodos menganita utiliza estos otros métodos zutanita utiliza métodos mixtos ¿vale? luego trabajo científico método estructurado sobre artículos científicos o para obtener una síntesis que no es lo mismo que es un tipo de artículo de revisión pero es un artículo de revisión sistemático ¿vale? y protocolizado dices bueno entonces el objetivo ¿cuál es? pues el objetivo son dos ¿de acuerdo? en primer lugar redactas un resumen o simplificando por supuesto de la literatura científica que responde a un problema o a una pregunta de investigación porque cuando avancemos más veremos que aquí hay que formular preguntas de investigación ¿de acuerdo? un voy a analizar que hay que voy a hacer una revisión de que se ha publicado en hachas neolíticas en España en el siglo XX no es una pregunta de investigación ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué técnicas se han utilizado para analizar el uso de las hachas pulimentadas neolíticas en España en el siglo XX si es una pregunta de investigación ¿de acuerdo? me perdonéis que ponga ejemplos del ámbito de la historia del ámbito de información y documentación porque son los más cercanos a los míos y probablemente si fuesen de derecho o de económicas empresariales me equivocaría mucho ¿de acuerdo? pero esto es así redacto un resumen de publicaciones analizadas y comparadas que responden a un problema o pregunta de investigación en principio tienen que responder a preguntas similares ¿de acuerdo? si vuelvo de nuevo al ejemplo de las hachas neolíticas si yo estoy pensando en técnicas de análisis de uso no cubriría trabajos sobre hallazgos de hachas neolíticas ¿de acuerdo? ¿entendido? es decir hachas neolíticas de piedra pulida es muy amplio eso no puede ser ese tipo de pregunta o de campo para una revisión sistemática hay que ser mucho más específico y en segundo lugar lo que hacéis con una revisión sistemática es identificar y evaluar el trabajo de otros investigadores ¿vale? sobre todo identificar ¿con qué material vais a trabajar? con estudios publicados al menos por ahora ¿de acuerdo? aunque en la teoría general de revisión sistemática no se excluye trabajar con otros tipos de documentos cuando estaban hablando de otros tipos de documentos están hablando generalmente de informes técnicos o las típicas publicaciones departamentales que salen como el serie de informes internos del departamento de no sé qué etcétera etcétera pero generalmente hoy en día el material es estudio publicado en ámbito científico es decir revista congreso en ocasiones volumen colectivo tampoco es lo más común depende del área mucho ¿vale? siguiente bloque de material con el cual vais a trabajar y sobre este hablaremos más adelante los protocolos de actuación los protocolos de actuación ¿vale? los protocolos de actuación se definen para las revisiones sistemáticas y son los que establecen criterios establecen secuencias fases perdón y secuencias de las fases en la revisión y además establecen criterios de inclusión exclusión y de calidad pero esto hablaremos dentro de poco en segundo lugar con los datos extraídos dicen ¿los datos extraídos de dónde? ¿de WOS o de Scopus? no los datos extraídos de los artículos porque normalmente se pasa por alto que las revisiones sistemáticas exigen que los investigadores que hacen una revisión sistemática se lean los artículos tengo cuarenta y tantos artículos para este tema me los tengo que leer evidentemente evidentemente ¿de acuerdo? y tengo 600 quizás son demasiados para una revisión sistemática ¿vale? es eso pero en principio de los artículos tú extraes datos y tú quieres saber qué técnicas de investigación se han utilizado para estudiar el uso de las hachas neolíticas tendrás que mirarte los artículos para ver qué tipo de análisis se han hecho con las hachas neolíticas porque puede ser que haya resumen o no y porque puede ser que la técnica que he utilizado la cuenten en el resumen o no luego nadie te va a librar de leerte los artículos aunque sea en diagonal lo que pasa es que leerlos en diagonal suele dar mal los resultados ¿vale? pero los artículos va a haber que leérselos ¿no? y el siguiente material con el cual vais a tener que trabajar van a ser los propios metadatos bibliográficos de esos artículos metadatos que habréis capturado en WOS en Scopus o que habréis tecleado en vuestro gestor de referencias y demás ¿de acuerdo? así que de esto no os va a librar nadie ¿vale? y dices vale ¿y qué caracteriza pues a la revisión? porque ya sé qué materiales ya sé qué objetivos tengo ya sé con qué materiales voy a trabajar y qué caracteriza esto de la revisión pues vas a tener o un artículo de revisión debería tener las preguntas de investigación la explicación del método sistemático que has seguido la recopilación de estudios es decir dónde has buscado cómo has buscado qué has seleccionado cómo lo has seleccionado qué has incluido qué has excluido cuáles de esos artículos que hasta el momento esto que he dicho es bastante mecánico pero cuáles de estos artículos luego tienen ciertos criterios de calidad porque se puede dar el caso una revisión sistemática que tú recolocalices 18 artículos que te interesan y cuando vas a los 18 artículos los revisas uno por uno y dices pues estos tres no me sirven porque sí el título decía esto sí el resumen decía esto pero aquí yo estoy buscando las técnicas o estoy buscando el ámbito o estoy buscando y estos datos no están luego carece de esta explicación o yo que sé tiene una estructura y un rat perfecta parece un artículo científico pero luego concluye que los extraterrestres crearon las hachas neolíticas pues parece porque te dé calidad a pesar de que tenga estructura científica y esté publicado y lo haya encontrado etcétera 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 pues las conclusiones no parecen muy científicas ¿de acuerdo? y algo muy importante sobre lo que vamos a ir insistiendo es que aunque sociales y humanas en muchas en la mayoría de las ocasiones se duda se duda de la verificabilidad y de la replicabilidad de la publicación científica si algo caracteriza la revisión sistemática es que la revisión sistemática debe ser verificable y debe ser replicable es decir los fundamentos básicos de la ciencia cualquier publicación científica debería ser replicable cualquier experimento cualquier resultado debería ser replicable es decir debería poderse repetir repetir la investigación y obtener los mismos datos o muy muy parecidos ¿vale? y luego sí este es el típico ejemplo de publicación científica en humanidades y sociales que debería ser perfectamente replicable advertencia si tú hiciste una búsqueda en WOS en una revisión sistemática hace dos años y la haces ahora evidentemente si replicas el sistema pero tus resultados pueden variar porque ha habido una evolución de la publicación científica y puede ser que haya nuevos estudios tal 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 ¿vale? pero eso no es óbice para que no sea verificable y replicable ¿sí? ¿cuáles son los resultados de ahora que ya tengo estas características bueno normalmente una revisión sistemática consolida un estado de conocimiento ¿de acuerdo? y ayuda a profundizar ¿sí? ¿sí? en ámbito de sociales y humanas normalmente cuando alguien en tiempos cuando alguien empezó una tesis doctoral se le mandaba a leer el típico manual o la típica obra de referencia de un campo etcétera 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 te permiten generalmente hacer dos te permiten tener dos grandes resultados por un lado dibujar lo que hay ahora es decir consolidar y conocer más lo que hay ahora de un ámbito de conocimiento o de un tema y por otro lado identificar tendencias actuales y posibilidades futuras es decir ver que hay y que no hay ver que hay y que no hay volvemos a ejemplos hechos del neolítico pues yo no he encontrado a nadie que haya utilizado me lo voy a inventar por supuesto refractología del rayo láser para estudiar las huellas de uso esto se podrá hacer se podrá no hacer tendrá resultados válidos ¿vale? tanto lo que hay como lo que no hay y también un típico resultado de las revisiones sistemáticas consiste en identificar características propias de la publicación científica es decir autores más destacados o grupos de investigación más destacados conferencias de relevancia revistas que aglutinan las publicaciones sobre un tema todo esto evidentemente ya se relaciona con campos de las características de la publicación científica y la autoría científica y de aquí a estudios de informetría y bibliometría pues va un paso típico de quién cita qué dónde cómo y por qué así que qué es lo que tenemos ahora qué es lo que no tenemos y cómo funciona este campo de la ciencia dentro de la academia estos son los tres grandes bloques de resultados que te va a ofrecer una revisión sistemática hay un aspecto clave en las revisiones sistemáticas que es la documentación en realidad como veréis dentro de poco la clave de hacer una de las claves vamos de hacer bien una revisión sistemática es la documentación porque aquí hay que documentarlo todo por aquí hay que documentarlo todo cuando avancemos un poco más y empecemos a trabajar a ver esto qué tengo que hacer ahora cuáles son las fases ahora qué consulto cómo lo consulto etcétera etcétera veremos que en realidad todo lo que está explicado en los protocolos de una revisión sistemática es documentación pura y dura documentación científica ¿por qué? porque tienes que documentar tu protocolo de revisión es decir tienes que especificar cómo vas a llevar a cabo el proceso de revisión tienes que documentar qué buscas dónde lo buscas cómo lo buscas y qué resultados obtienes ¿vale? tendrás que documentar por qué unos resultados te sirven y otros no tendrás que documentar qué datos te has extraído de los artículos que al final has seleccionado y con todo esto luego tienes que redactar tu síntesis ya tienes que redactar tu análisis y tu síntesis luego una revisión sistemática toda su primer bloque es un bloque de documentación científica es decir este es mi protocolo de revisión así he buscado así he seleccionado esto he obtenido estos datos he extraído y ahora me vengo paso a una segunda fase en la cual analizo y sintetizo ¿vale? analizo y sintetizo ¿y por qué documento tanto? porque una revisión sistemática tiene que ser verificable y replicable y esto sea latín sean hachas neolíticas o sean datos económicos y los de datos económicos supongo que lo tendrán esto muchísimo más claro pero una revisión sistemática tiene que ser verificable y replicable siempre o al 90% porque en ámbito de humanas y sociales siempre tenemos un factor de inestabilidad de publicación de retirar valores cualitativos pero bueno en principio siempre verificable y replicable si tu protocolo o el método que has seguido no es verificable y replicable no nos sirve no será una revisión sistemática no será una revisión sistemática que es eso de los criterios y esto yo puedo documentarlo dice a ver yo pensaba que esto de buscar bibliografía para hacer un trabajo era la base de la revisión sí que sistemática de buscar bibliografía buscar en google teóricamente sabe todo el mundo buscar en wos y en scopus teóricamente sabe todo el mundo de acuerdo buscar en google escolar teóricamente sabe todo el mundo pero veréis es que esto es una revisión sistemática y por lo tanto tiene que estar documentada y por lo tanto yo tengo que definir criterios y dices bueno entonces voy a tener todo un primer apartado de la futura revisión que yo redacte en la cual tengo que documentar todo esto que me estás contando sí entonces a ver en un trabajo que sea una revisión sistemática yo le puedo decir a alguien tranquilamente he usado estos términos para buscar en wos y obtenido este número de artículos dices sí digo no solo sí sino que además debes porque hay que documentarlo ¿vale? es decir la documentación de el protocolo del proceso de los resultados y de los datos extraídos es lo que te permite la verificabilidad y la replicabilidad y luego ya analizas y sintetizas ¿de acuerdo? claro esto va a hacer que tengáis que definir criterios explícitos de cómo buscas qué trabajos incluyes en tu selección de artículos cuáles no por qué además tendrás que definir criterios de calidad y tendrás que definir qué criterios esto más de selección y extracción de información bueno y esto de la selección y extracción de información típico dices oye que a mí los autores me van a dar igual porque yo no voy a hacer ningún tipo de estudio sobre autoría bibliometría informetría vale pero a mí me interesa saber qué método de análisis han seguido con la cerámica de paredes finas del valle medio del ebro vale tendrás que decidir cómo capturas esos datos cómo lo extraes y cómo lo representas dice pues es que tengo ocho artículos de cerámica fina romana del valle de paredes finas de valle medio del ebro donde lo único que me cuentan son que la han encontrado dices vale y de qué estabas haciendo tú tu trabajo cuál era tu pregunta cómo se ha estudiado pues si son cómo se ha estudiado y aquí solo te cuentan que han encontrado estos artículos no te sirven no puedes extraer información vale sí ventajas que tiene una revisión sistemática que es una síntesis y que todo lo que hemos dicho reduce el sesgo potencial una revisión narrativa un artículo de revisión narrativa es muy susceptible a tener sesgo una revisión sistemática es mucho menos susceptible a tener sesgo siempre puede tener sesgo es decir el sesgo es algo que no se puede obviar en la investigación científica ¿de acuerdo? ahora bien todo lo que hemos dicho de documentar y todo lo que hemos dicho de extraer es previo al trabajo de análisis y síntesis ¿de acuerdo? luego eso te permite que tú puedas optar por aplicar diferentes métodos y técnicas de análisis es decir bueno yo he extraído todo esto lo tengo todo documentado pero ahora voy a el análisis que hago es un análisis narrativo perfecto nadie te dice que no claro esto también te da una mayor probabilidad o es más fácil identificar resultados válidos en tu revisión sistemática porque es sistemática por que has respetado el método ¿de acuerdo? ¿cuáles son los inconvenientes de llevar a cabo una revisión sistemática? bueno pues que dependes de los estudios previos es decir si tú tienes un tema muy interesante pero casi nadie lo ha estudiado pues probablemente necesites una revisión sistemática y probablemente sea un tema muy interesante de investigación ¿de acuerdo? o también te estoy diciendo que este tema es una tontería estudiarlo ¿vale? pero siempre en principio vas a estar limitado por la cantidad y calidad de los estudios previos sobre todo por la calidad más que por la cantidad ¿eh? en segundo lugar las revisiones sistemáticas os he dicho antes que se pueden hacer sin dotación económica pero eso no quiere decir que no consuman recursos una revisión sistemática es un tipo de artículo que requiere muchísimo recurso en hora persona y en dedicación ¿vale? ¿era claro esto? ¿sí? es decir se puede hacer con bajo coste de recursos de coste económico pero no con bajo coste de recursos persona-tiempo ¿sí? más problemas si trabajas como dicen anglosajones gerbays in gerbays out es decir si trabajas con artículos que tienen limitada la calidad o que tienen una calidad más que dudosa pues bueno nada te asegura que esos artículos son fiables ¿de acuerdo? y claro pueden introducir algún tipo de sesgo ¿vale? resumiendo características sistemática completa explícita y reproducible sistemática completa explícita y reproducible si cumple los cuatro o tiene estas cuatro características podemos considerar que es una revisión sistemática hemos ido hablando o hemos ido citando o introduciendo en apartados anteriores o en secciones anteriores del curso hemos hablado de marcos de referencia de frameworks ¿qué es esto de los marcos de referencia de frameworks? pues como estamos hablando de revisión sistemática lo que han hecho otros investigadores ha sido desarrollar marcos de referencia para elaborar los protocolos que tienen que asegurar la sistematicidad de la revisión y la toma de datos de la misma y validarlo recordad lo que ya os he dicho antes aquí en las revisiones sistemáticas funciona el mismo principio que funciona en informática de la revisión es decir si los datos de entrada son malos la salida va a ser mala entonces se han diseñado una serie de frameworks de referencia sobre todo para los procesos de formulación y diseño y toma de datos de las revisiones sistemáticas ¿qué tienen de característica estos marcos de referencia? pues normalmente son modelos de secuencia de fases es decir lo que son establecidos estos marcos de referencia es las fases que tienes que seguir los resultados que tendrías que obtener y documentar para tener una buena base esa primera parte de las revisiones sistemáticas y sobre todo han prestado especial atención a la definición y explicitación muy detallada de las fases de búsqueda de información y de selección de los artículos científicos sobre todo esto es lo que han hecho en los diferentes frameworks o marcos de referencia hay tres o los tres que vais a encontrar más citados son Prisma, Salsa y Salsar ¿de acuerdo? Prisma, Salsa y Salsar Prisma son ya veis que funcionan con siglas elementos preferidos de informe para revisiones sistemáticas y metaanálisis el Prisma es sobre todo diseñado y desarrollado desde el ámbito de biomédicas de hecho las publicaciones de referencia de Prisma están en el British Medical Journal aunque no sirven excepto en el ámbito de metaanálisis para desarrollar todo el proceso sistemático de una revisión luego tenemos el framework Salsa que establece cuatro fases generales que debe seguir cualquier revisión sistemática en realidad Salsa era un modelo un framework más de evaluación de revisiones sistemáticas que de desarrollo de revisiones sistemáticas lo que sucede es que claro el modelo de evaluación pues sirve también para desarrollar revisiones ¿vale? y luego tenemos el Salsar que es el protocolo que intenta combinar Salsa y Prisma ¿de acuerdo? Salsa y Prisma que es el que os decía más recientes Salsa está en el artículo de Granny Booth de 2009 que tenéis en los materiales Salsar está en el otro artículo de Meggins no me acuerdo exactamente el nombre que también tenéis en los materiales y Prisma la ventaja que tiene Prisma es que tiene un precioso web de referencia de acceso público donde tiene tenéis todos los elementos que en principio es lo que vamos a ver ahora ¿de acuerdo? es el web de Prisma y nos vamos a ir al web de Prisma el url no tiene no tiene pérdida es lo tenéis en el pantallazo en esta pero es prismastatement.org ¿de acuerdo? una búsqueda en Google os va a dar el Prisma statement y os va a dar directamente la referencia ¿de acuerdo? y como os decía fijaros esto está patrocinado por la Universidad de Oxford la Monash University y el Hospital de Investigación de Otagua y bueno fue actualizado la última versión actualizada de Prisma es del 20 creo recordar así a bote pronto ¿y qué nos interesa aquí de Prisma? bueno pues Prisma sobre todo establece los elementos básicos para desarrollar una los elementos básicos para desarrollar una revisión sistemática prestando atención a determinados elementos y lo que más nos va a interesar aquí es los documentos clave que tenéis situados en el web a la derecha el checklist el flow diagram y el statement sobre todo vamos a ver statement el statement está especificado en un artículo publicado en el British Medical Journal está en acceso en acceso libre fijaros mi navegador como es así de malvado de malvado bueno pues tiene los plugins de Mendeley los plugins de Zotero el plugin de tal el plugin de cual y ya directamente dice bueno este artículo está en acceso libre así que lo podéis consultar en línea no hace falta estar dentro de la red de la universidad o podéis bajaros el pdf para tener la referencia de acuerdo bien si es el de está publicado justo el año anterior pero bueno fue la revisión de 2020 y tiene un buen conjunto de autores de acuerdo evidentemente porque es un trabajo colaborativo y bueno tenéis el statement la explicación esto ya se ve en otros cursos de de profesorado pero bueno fijaros que tenéis aquí la salmetric que dependiendo de los cursos que hayáis hecho ya os han contado que son las almetrics de acuerdo aparte de las citas etcétera 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 tiene su sumario el desarrollo los agio de términos que ya os sonarán porque hemos estado hablando de esto estudio resultado metaanálisis síntesis estadística revisión sistemática cómo usar cómo usar el prisma cambios a la versión anterior de prisma que es de 2009 de acuerdo así que no os podéis quejar que estamos actualizados ahora mismo entonces bueno y todo esto esto en que se resume todo esto y me tengo que leer esto de los biomédicos para que me quede claro realmente aunque sea en una revista biomédicas merece la pena echarle una ojeada y insistiremos ahora veremos con más detalle esto que tenemos aquí vale los gráficos que explican el workflow y demás la discusión la conclusión los desnotas al pie etcétera etcétera bueno y esto cómo funciona pues yo tengo aquí lo que me va a interesar en principio que es el diagrama de flujo de prisma vale y el diagrama de flujo de prisma pues es un documento sin más en formato Word que establece los flujos de el flujo de acciones para desarrollar revisiones sistemáticas nuevas de bases de datos y registros médicos en principio pero también tiene una versión para otro tipo de fuentes que no sean bases de datos referenciales y también han desarrollado para el flujo de trabajo para actualizar revisiones sistemáticas que ya estaban hechas ¿de acuerdo? ¿sí? en el artículo anterior que habíamos consultado estaba el enlace al al gráfico en buenas condiciones mejor que el que hay aquí por no cargar otra aplicación que lo encuentre aquí está ¿de acuerdo? mirad este es el el flujo entonces ¿y esto qué es en realidad? pues fijaros aquí lo está diciendo el número de registros recuperados en las bases de datos el número de registros que se han revisado el screened revisado de contenido el número de registros que se han eliminado del listado de respuestas porque son duplicados porque no son elegibles como objeto de la revisión que han sido eliminados por otras razones registros que han sido excluidos registros que pueden ser recuperados registros que han sido seleccionados para ser elegibles registros que han sido excluidos por qué razones nuevos registros incluidos este incluye además los estudios previos fijaros que aquí este proceso teóricamente llega detrás de que hayáis consultado las bases de datos en sí ¿vale? fijaros que esto aquí os está dando todo el proceso en su secuencia y os está dando indicadores de he recuperado 300 registros de los 300 cuáles mantengo y por qué ¿vale? es bueno y en realidad tengo que hacer todo esto cuando hago una revisión sistemática pues la recomendación es que sí que todo esto tiene que estar documentado ¿vale? ¿vale? visiones sistemáticas ¿de acuerdo? es más amplio fijaros que esto salió publicado justo el año pasado este flujo de 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 prisma salió publicado el año pasado y es más completo que veis aquí otra opción más amplia ¿vale? es más amplio que otros diagramas de flujo también de prisma que podéis encontrar por internet ¿por qué? porque evidentemente los materiales sobre revisiones sistemáticas están disponibles en la red desde hace ya un tiempo pero esta es la versión más reciente de las especificaciones del flujo de trabajo de prisma ¿vale? del protocolo prisma ¿de acuerdo? así que si encontráis en otros materiales o estáis consultando otras publicaciones y encontráis diferencias entre el diagrama de flujo de prisma este que estáis viendo y otros es probablemente porque está haciendo referencia al prisma de 2009 fijaros que fijaros que este lo actualizaron en 2020 y lo han publicado en 2021 y fijaros que pone especial énfasis en documentar los artículos se supone que ya han sido recogidos y luego los criterios de por qué son elegidos o por qué son rechazados y todo esto documentado ¿vale? por eso os decía antes de ¿se puede desarrollar una revisión sistemática si no tengo un proyecto de investigación o si no tengo recursos para hacerla? sí pero ¿por qué? porque son investigaciones que son consumidoras de recursos persona ahora ¿vale? ya veis que aquí ahí esto lo puedo hacer en mi casa o en el despacho con mis máquinas pero esto supone tiempo y uso de recursos de persona ahora ¿qué más tengo en Prisma que me puede interesar? pues en Prisma también tengo el checklist este es el checklist de Prisma y el checklist de Prisma tiene 27 indicadores ¿no recuerdo mal? sí 27 indicadores que debería aplicar a todos y cada uno de los estudios que voy a incluir en la revisión sistemática o que pretendo incluir en la revisión sistemática y me ayudará a decidir y los incluyo pero aparte me ayudará también a procesar y tratar de manera estructurada todos y cada uno de los artículos que incluyo en la revisión ¿eh? ¿de acuerdo? fijaros que este Prisma checklist en principio sus primeros métodos me o sea perdón sus primeros indicadores de sección me van a obligar a formular de manera sistemática mi revisión porque el primero es título de mi revisión ¿vale? resumen de mi revisión ¿cuál es la razón de esta revisión en el estado actual del conocimiento? ¿cuál es el objetivo o las preguntas de investigación? ¿cuáles van a ser los criterios de elegibilidad de artículos para mi revisión? ¿cuáles van a ser las fuentes de información? ¿cuál va a ser la estrategia de búsqueda? ¿cuál va a ser el método utilizado para incluir en la revisión artículos o no incluirlos? ¿cuál va a ser el método de de toma de datos? ¿cuáles son los datos que voy a coger? ¿cuál es el riesgo de sesgo? ¿cómo voy a medir? ¿cuáles van a ser los métodos de síntesis? 13a, 13b, 13c 13d, 13e describe los procesos usados para decidir qué estudios son elegibles para cada tipo de síntesis describe los métodos requeridos para preparar los datos para presentación describe los métodos usados para tabular o presentar visualmente los datos describe los métodos cualquier otro método utilizado para sintetizar resultados describe cualquier método que te hable de las posibles casos de heterogeneidad entre los resultados resultados selección del estudio describe los resultados de la búsqueda del proceso de selección el número de registros identificados la búsqueda del número de estudios incluidos características del estudio en principio todos y cada uno de estos elementos deberían estar cumplidos en el resultado es decir cuando hagáis la revisión al final todo esto debería estar marcado o recogido en el informe de una revisión sistemática fijaros que son 27 elementos realmente ahora que no nos oye nadie cuando tú vas a ver una revisión sistemática en humanidades y sociales yo no he encontrado nunca los 27 elementos de prisma ¿de acuerdo? ¿sí? ¿por qué? bueno pues porque en ocasiones pues el tema de los métodos de síntesis he utilizado un análisis narrativo expositivo he hecho una presentación con tablas de categorías de tal 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 y hemos hecho un análisis de contenido para identificar los métodos y lo hemos representado con una serie de gráficos de círculos de secciones con bla 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 ¿de acuerdo? pero en principio todos estos 27 indicadores de prisma deberían estar cumplidos en la o deberíais cumplirlos en la revisión sistemática que estáis haciendo ¿bien? leidme la explicación etcétera etcétera hay extensiones de prisma fijaros que es claro para el ámbito de biomédicas dice pues tengo una extensión específica para trabajo sobre acupuntura una especificación para trabajar con astrads una especificación para datos de pacientes individuales una explicación para metanálisis de redes una especificación específica específica menuda barbaridad una especificación para no revisiones sistemáticas sino para scoping reviews ¿de acuerdo? es decir que hay todo un conjunto de elementos y si me lo han traducido al español pues mirad sí el checklist está el flow diagram está y el statement está pero bueno eso para el final porque lo normal es leerlo en inglés ¿de acuerdo? así que el 2020 lo tenéis con traducción de todos los elementos al español protocolos que es un protocolo aquí hay un elemento que normalmente en humanas y sociales no se sigue que es el de registro de revisiones sistemáticas en el ámbito biomédico si es lo normal registrar la revisión sistemática que estás haciendo ¿vale? es decir existen webs donde tú puedes registrar las características y los objetivos y planteamiento de tu revisión sistemática para contrastar si alguien está haciendo una revisión sistemática similar si ya se han hecho si se está trabajando en similares parecidas son relacionadas ¿de acuerdo? ¿listo? pues Prisma ya veis que bueno está tenemos aquí Prisma está disponible podéis consultar ahí todas las referencias y el web el url es prismastatement.org sin mayor complicación Moodle me ha echado por llevar mucho rato aquí conectado pues ya lo veremos otro rato bien por esto de tener tantas aplicaciones abiertas al mismo tiempo estábamos con viendo los Prisma ¿de acuerdo? la identificación de estudios la elegibilidad de estudios que hemos señalado antes ¿vale? y vamos ahora al siguiente framework que es Salsa que en principio como os decía surgió como un método de evaluación de revisiones y de aseguramiento de cumplimiento de las fases que debería tener una revisión y cuyas siglas pues corresponden ya lo veis está en rojo a search abrasor síntesis y análisis la base la base de búsqueda en el protocolo Salsa en el framework Salsa perdón obligaría a establecer el protocolo de búsqueda definiríamos las bases de datos referenciales que vamos a consultar tendríamos que especificar las expresiones de búsqueda tanto las palabras como expresiones en sí como los límites o filtros que vamos a utilizar en los procesos de búsqueda y esto nos permitiría obtener una primera versión del corpus documental es decir del conjunto de artículos que vamos a someter a revisión la segunda fase sería el appraisal en las cuales yo ya procedería a evaluar los documentos que he recuperado de las bases de datos referenciales le aplicaría los criterios de inclusión y exclusión artículos y también aplicaría criterios de nivel de calidad para eliminar aquellos artículos que en principio han pasado los criterios de inclusión o exclusión pero no reúnen la calidad necesaria para ser objeto de estudio normalmente el salsa te recomienda que hagas un nivel o establezcas una serie de criterios de calidad lo que sucede es que en artículos de humanas y sociales establecer esto de los niveles de calidad resulta bastante complejo porque en muchas ocasiones los artículos no están estructurados de acuerdo al modelo clásico o no llevan representaciones gráficas o no llevan datos tabulados entonces dependiendo del tipo de revisión que estéis haciendo establecer los criterios de calidad puede ser complicado de acuerdo esto que nos permitiría con los criterios jugar con los criterios de inclusión y exclusión y aplicar el nivel de calidad pues obtener un refinamiento es decir eliminamos trabajos del corpus documental de acuerdo del corpus documental es decir todo estaría dentro de esas fases que hemos visto en el flowchart de prisma donde decía a ver aplica los criterios tenemos n registros ahora tenemos n menos tal ahora n menos tal ahora menos tal sería todo el proceso de appraisal dentro de salsa y las dos últimas fases de salsa serían la síntesis y el análisis en la síntesis lo que haríamos sería representar cada uno de los trabajos que son objetos de revisión explicando que tienen que utilizan que aportan etcétera 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 es decir haríamos un análisis comparativo de los trabajos para redactar la descripción y la valoración global la particularidad que tiene salsa frente por ejemplo a prisma es que prisma como hemos dicho es biomédicas y tiene toda una segunda parte de meta análisis es decir análisis estadístico pero es que en salsa no tiene por qué ser estadístico puede ser un análisis narrativo podéis aplicar una técnica de análisis de contenido que es muy de sociales de acuerdo y en análisis de contenido hay elementos que se pueden cuantificar elementos que no pero es perfectamente aplicable por esto salsa normalmente aparece bastante más citado en revisiones sistemáticas del ámbito de sociales salsa tiene como resultado aplicar salsa este famoso gran e-boot de 2009 que hemos citado se ha sacado los pantallazos de los 14 tipos de revisiones que establecen gran e-boot y que recuerdan esa transparencia que hemos visto al comienzo de la sesión con ¿cuántos tipos de revisiones hay? bueno pues aquí dos autores realizaron el gran aporte de establecer las características o ellos diferenciaron 14 tipos de revisiones atendiendo a lo que hacían en las cuatro fases de salsa hace una pequeña descripción de lo que es cada uno de los tipos de revisión y luego lo que diferenciaría cada una de estas o sería particular de cada una de estas dentro de las cuatro fases que han establecido que toda revisión sistemática debe tener ese puesto por lo que para que lo tengáis aquí en grande pero bueno está en el artículo que tenéis referenciado y enlazado en el Moodle del curso y luego nos queda Salsar que lo que hace es un fusionar Prisma y Salsa y propone cinco fases bueno seis perdón cinco no seis la de protocolo la de búsqueda la de appraisal síntesis análisis y report ¿de acuerdo? y bueno si os fijáis pues intenta hacer un os da lo que tiene que salir o que tenéis que obtener como resultado de cada una de las fases y los métodos a utilizar fijaros que la definición de la revisión sistemática de sus objetivos de su alcance estaría en protocol Search and Appraisal sería todo el proceso de búsqueda contra las bases de datos referenciales y el proceso de selección la síntesis correspondería a la extracción de datos de cada uno de los de los artículos que estéis analizando luego tendríamos el análisis que podría ser cuantitativo descriptivo narrativo datos analizados y luego añade la última que sería el report es decir lo que sería la publicación la redacción y publicación de la revisión sistemática fijaos que aquí os dice que bueno para la la redacción del informe se utiliza la metodología de prisma de acuerdo para las características de los informes de revisiones sistemáticas os especifico en ese aspecto y es la la formulación más reciente de ya os digo del año del año 20 bien bueno vamos a devolver una revisión sistemática espera que aún queda espera que aún queda de acuerdo vamos a ver entramos ya en el último bloque de la tarde de hoy y en realidad cuando hablamos de una elaboración sistemática recordad que en el apartado de contenidos que hemos visto al comienzo de la sesión teníamos puesto elaboración de revisión sistemática uno vale uno porque haremos más el lunes evidentemente porque también bueno pues porque esto es como todo recordad aquello de ninguna situación real respeta o ninguna magnífica planificación respeta luego la situación del campo de batalla real entonces una revisión sistemática ideal perfecta que cuadrase con todo a qué debería responder bueno pues la planificación debería tener una planificación que debería contener o a qué debería responder esta planificación o esta planificación debería responder uno que hay una necesidad de hacer una revisión ¿de acuerdo? que hay una necesidad de hacer una revisión o de revisar y actualizar una revisión sistemática en esta fase de planificación o en esta actividad de planificación ¿qué deberíamos establecer también? las preguntas de investigación ¿a qué pregunta de investigación responde la revisión sistemática que vamos a desarrollar? perfecto vamos a desarrollar otro elemento de planificación el protocolo ¿de acuerdo? el protocolo ya sabemos más o menos que tiene que tener el protocolo porque lo hemos estado viendo y lo hemos estado comentando en partes anteriores qué voy a buscar dónde lo voy a buscar cómo lo voy a buscar qué criterios ¿sí? insisto la fase de planificación y os lo he dicho ya a lo largo de la tarde es fundamental para asegurar la calidad de la revisión sistemática y donde pone más el énfasis los protocolos los frameworks que hemos visto los marcos de análisis es en las especificaciones de los protocolos de formulación de la pregunta de investigación y de la búsqueda selección de documentos que van a ser objeto de la revisión sistemática ¿vale? ¿qué debería contemplar también esta planificación? una contrastación del protocolo una contrastación del protocolo es decir una vez diseñado el protocolo sentarse de nuevo volverlo a analizar y teniendo como elemento de guía las formulaciones teóricas ideales de los diferentes frameworks y de los diferentes fases comprobar que todo el protocolo que hemos diseñado contiene todos y cada uno de los elementos fases criterios cuestiones que hemos estado viendo en la formulación de una revisión sistemática clásica ¿de acuerdo? es decir ¿dónde voy a buscar? en base de datos referenciales esto no me sirve ¿cuál es una base de datos referenciales? ¿por qué? no, yo es que voy a hacer una búsqueda de como hay mucha gente de educación pues a ver ya se me ocurre la gamificación en la educación secundaria en España vamos a buscar en WOS y Scopus pues no sé qué deciros son WOS y Scopus la fuente más adecuada para buscar este tipo de publicaciones es decir porque WOS y Scopus haya que buscar siempre no quiere decir que sean las únicas fuentes si yo tengo que buscar de educación o de arte en España utilizaré WOS y Scopus porque son las dos referencias que siempre tienes que utilizar pero bueno no son las únicas bases de datos referenciales es decir yo tengo Dialnet y Dialnet es una base de datos referencial más que Digna y probablemente si estoy buscando sobre gamificaciones secundaria en la escuela española probablemente encontraré más estudios susceptibles de tratar el tema que en WOS y en Scopus probablemente puede asegurar que lo que encuentre en WOS y en Scopus y es que encuentro sea de una calidad directamente asumible pero eso no quiere decir que desdeñe lo de otras fuentes a no ser que estéis analizando producción científica sobre gamificación en España publicada en WOS y en Scopus que también sería una opción ¿de acuerdo? ¿sí? fijaros que estamos hablando de límites ¿cuál de las dos utilizo? es que esto lo tiene que decidir el investigador si vas a WOS y Scopus y encuentras tres estudios pues evidentemente una revisión sistemática de tres estudios es un poco complicado ¿de acuerdo? no hay nada entonces que impida que acudamos a otros recursos puedes ir a Eric por ejemplo ¿de acuerdo? es decir WOS y Scopus son siempre los más clásicos pero no tienes por qué restringirte a esto bien ya lo he planificado ¿y ahora qué hago? lo desarrollo hago una búsqueda ya las búsquedas de documentos relevantes selecciono los documentos cuando yo desarrollo un proceso de búsqueda de información insistiendo que contra la opinión generalizada los procesos de búsqueda de información son de todo menos precisos ¿de acuerdo? los procesos de búsqueda de información son sólo precisos en el sentido de que comparan cadenas de caracteres pero nada más las descripciones de documentos que contienen las bases de datos referenciales contienen descripciones con caracteres pero no presuponen nada más ¿vale? entonces siempre que uno desarrolla un proceso de búsqueda contra una base de datos referencial siempre hay un nivel de incertidumbre ¿de acuerdo? siempre hay un nivel de incertidumbre y esto hay que tenerlo en cuenta insisto las búsquedas son de coincidencia de caracteres y normalmente y esto hablaremos creo que está luego en alguna transparencia posterior pero lo adelanto ya las personas suelen abordar los procesos de búsqueda de información como un episodio como algo que se hace y ya está y los procesos de búsqueda de información nunca pueden abordarse como un episodio se deben abordar siempre como un proceso y es un proceso interactivo que se realimenta esto quiere decir que cuando estéis desarrollando un proceso de búsqueda normalmente no buscáis y ya está sino que os veis obligados consciente o inconscientemente a ampliar o restringir los límites de la búsqueda en virtud de obtener un número óptimo de resultados que cubran lo que estéis buscando ¿sí? los procesos tened en cuenta que todos los comportamientos de búsqueda de información en nuestro campo de información y documentación son casi una subdisciplina por sí mismas no casi no son una subdisciplina por sí mismas y están muy relacionados con aspectos de comportamiento informacional y la bibliografía y los estudios científicos sobre comportamiento informacional desde los años 70 son en un volumen enorme entonces claro si tenemos toda esta literatura científica sobre procesos de búsqueda tened en cuenta que el asunto es mucho más complicado de lo que puede aparecer en un primer momento ¿de acuerdo? bueno ya habéis dicho esto evaluamos esta calidad de los documentos recordad que las bases de datos referenciales más utilizadas no evalúan calidad solo funcionan por cobertura y los criterios de calidad recordad siempre que existe una discusión sobre los criterios de calidad que otorga a una revista encontrarse en determinados rankings en virtud de los sesgos de los rankings y de los sesgos de los proveedores de información científica que normalmente ese sesgo tiende poco a poco a ser menor pero para determinados ámbitos sobre todo en el de las humanidades que se nutre mucho de publicación en congreso de tipo nacional y local o en revista de tipo nacional la cobertura que tiene muchas bases de datos referenciales es muy baja ¿de acuerdo? es muy baja ¿vale? bien y a pesar de esto sabéis también porque lo habréis vivido que el publicado un artículo en un Q1 o en un Q2 no quiere decir que el artículo sea bueno sino que lo han publicado ¿de acuerdo? es que sí siempre encuentras ovejas negras y una vez ya has seleccionado todos los artículos que te interesan les has aplicado los límites has excluido los que no interesan les has pasado por la evaluación de calidad tendríamos la selección y toma de datos de estos documentos ¿de acuerdo? de estos documentos claro esta toma de datos os va a venir dada en el protocolo anterior si vosotros queréis analizar métodos de análisis de a ver meto la pata porque no es mi campo ¿vale? pero estáis trabajando en microeconomía y queréis analizar quién ha utilizado el indicador estadístico de Ho Chi Minh que me acabo de inventar para analizar el comercio local el comercio de proximidad en ciudades de más de 50.000 habitantes tendréis que decidir de cada uno de esos artículos qué datos vais a tomar para luego realizar la comparativa y esto en principio deberíais haberlo hecho en la fase anterior cuando definís el protocolo de revisión ¿sí? perfecto tengo todos los datos vale tengo todos los artículos seleccionados perfecto ya soy feliz no que te falta el análisis y la síntesis el análisis de datos análisis de datos técnicas aquí en análisis y síntesis la síntesis suele seguir lo típico esquema de redacción de artículo científico pero en análisis de datos aquí ya es donde se abre se abre completamente las posibilidades para aplicar diferentes técnicas y diferentes métodos de análisis de los datos desde el cuantitativo al narrativo a métodos mixtos o a combinaciones ¿por qué? porque en principio el análisis de datos que hagas va a ser independiente de todo lo que has hecho previamente y esto explica también que tú puedas abordar una revisión sistemática con una combinación de métodos o de técnicas de análisis ¿de acuerdo? ¿sí? ¿queda claro esto? claro ¿qué pasa con los de biomédicas y el metanálisis que habíamos estado hablando antes? pues que en esta fase de análisis de datos lo que está sucediendo es que ellos como normalmente tienen datos cuantitativos de sus poblaciones sus muestras sus resultados etcétera 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 lo que hacen es comparar esos datos y aplican las técnicas estadísticas necesarias para poderlos homogenizar y que sean comparables claro este tipo de metaanálisis es más se puede aplicar a estudios cuyos datos hayan sido objetos de tratamiento estadístico pero no evidentemente a estudios cuyos datos no hayan sido objeto de tratamiento estadístico porque siempre tienes que tener una base esto también te va a decir que habrá estudios donde tú puedas hacer un análisis de datos discursivo un análisis de datos de contenidos un mix o tendrás artículos de ciencias humanas y sociales donde podrás hacer análisis de datos aplicando meramente estadística descriptiva y por aplicar una estadística descriptiva básica nadie se va nadie va a protestar si está bien aplicada y tiene sentido en el contexto de análisis que estás haciendo ¿de acuerdo? finalmente ¿en qué se plasma esto? en un documento de revisión es decir lo que luego va a ser el informe o va a ser el artículo que se va a publicar ¿queda claro? normalmente las revisiones sistemáticas son amplias pero nosotros tenemos alguna revisión sistemática hecha que tiene cuatro páginas ¿de acuerdo? cuatro páginas son muy pequeñas para una revisión sistemática dices depende del alcance de la revisión sistemática si yo tengo 40 artículos y lo que quiero es identificar temas de investigación pues igual con cuatro páginas tengo de sobra ¿de acuerdo? en humanidades y sociales se sigue pensando seguimos encontrando artículos muy ampliamente redactados un artículo ampliado es que esta es una una cuestión a tener en cuenta ¿por qué? porque cuando hemos pasado del mundo impreso al mundo digital digamos que las limitaciones de escritura de artículos en revista han dejado de existir perdón han dejado de existir de hecho perdonadme decía que de hecho ya hay muchos artículos depende en qué revista ya no se paginan ya no llevan directamente paginación cuando veis la referencia sino que lo que encontréis directamente es un número identificativo o una secuencia de letras y números que identifican el artículo como un artículo digital artículo E10.327 vale y esto es perfectamente válido y de hecho los gestos de referencias lo tratan como si fueran las páginas y se acabó ¿de acuerdo? pero claro esto no quiere decir que un trabajo científico tenga una revisión tenga por fuerza que tener 40 páginas puede haber una revisión que tenga 40 páginas una revisión que tenga 10 páginas una revisión que tenga 16 páginas y una revisión que tenga 6 páginas depende de las características de la revisión del tipo de análisis porque claro si yo puedo tener un análisis de 15 artículos 22 artículos y puedo tener un análisis de 300 y puedo encontrarme porque de hecho las hay investigaciones que abordan el análisis de datos utilizando técnicas de inteligencia artificial de análisis de contenidos basados en el estudio de los resúmenes y generan matrices de datos y generan redes de redes neuronales en virtud del análisis de los términos incluidos del texto incluido en los resúmenes de los artículos luego aquí el tema de análisis queda completamente en virtud de las decisiones del investigador y en consecuencia dependiendo también del tipo del tipo de análisis unos artículos pueden resultar más grandes y otros pueden resultar más pequeños ¿es oportuno una revisión? se me ha olvidado una pregunta al final porque claro fijaros que como hemos dicho el coste de hora persona es elevado al hacer una revisión la dedicación que hay que darle luego ¿es necesario hacer una revisión? ¿alguien la ha hecho ya? si la ha hecho hay que actualizarla tengo los recursos para llevarla a cabo esto va a darme beneficios porque tampoco nos vamos a engañar hacer una revisión sistemática cuesta tiempo hay que dedicarle recurso persona y en el ámbito académico en el publish or perish en el cual vivimos desde hace unas cuantas décadas pues bueno al final las actividades científicas acaban cumpliendo con el principio universal del por el interés te quiero Andrés luego ¿tiene algún beneficio realizar una publicación sistemática? perdón una revisión porque al final lo que queremos es que esta revisión sistemática aparte de aportar algo a la ciencia se pueda publicar para que me cuenten el currículum o nos cuenten el currículum ¿de acuerdo? ¿dónde se puede publicar una revisión sistemática? hay revistas que no admitan revisiones sistemáticas hay revistas dedicadas a publicar revisiones sistemáticas y estados de la cuestión claro esto ya entraría más en el ámbito y sobre todo hoy en día que cada vez se trabaja más en grupos de investigación entraría en el ámbito de la planificación de la política de publicaciones a corto y medio plazo de los diferentes grupos de investigación etcétera 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 ¿de acuerdo? porque aunque sea una revisión sistemática de los tiempos de revisión y de los revisores no te vas a librar ¿bien? y siempre puedes encontrar y en este sentido es un artículo científico más te puedes encontrar con un rey tan sencillo como encuentras en otros temas de artículos ¿de acuerdo? y si alguien lo ha hecho ya bueno pues hazte una umbrela recordad había un tipo de revisión umbrela que es una revisión de revisiones ¿eh? este tema ya lo han revisado dices bueno vamos a ver si hay una oportunidad ¿qué tipos de revisiones han hecho? ¿cuándo se publicaron? ¿qué periodo descubren? ¿qué criterios usaron? ¿se puede actualizar? ¿qué preguntas de investigación han hecha? ¿se pueden hacer otras preguntas de investigación con el mismo corpus? ¿cómo las han analizado? y si os fijáis ya que hemos dicho que las revisiones sistemáticas consumen mucho recurso tiempo persona aquí subyace la importancia de que se publiquen como conjuntos de datos los datos bibliográficos porque claro si alguien ha hecho ya la revisión y te ha publicado los datos bibliográficos tú ya no tienes que seguir o hacer todo el protocolo en principio de consulta y de datos como mucho una actualización ¿de acuerdo? pero claro esto depende de que alguien te haya publicado los conjuntos de datos nosotros las diferentes revisiones sistemáticas que hemos hecho sean de un tipo de análisis de otro de otro siempre hemos publicado los datos en un URL en etiquetado cuando los grupos de Mendeley eran públicos lo publicábamos en Mendeley y en Zotero ahora solamente publicamos en Zotero porque Mendeley ya no tiene grupos públicos luego ya nadie se puede aprovechar de esa prestación de Mendeley porque el Sevier dinero son amores pues la ha quitado de Mendeley pero siempre nuestros artículos nuestros papers decían y los datos de las referencias están aquí y aquí y cualquiera se los podía descargar y los podía utilizar para hacer una revisión para completarla para cargarle sus bases de datos bibliográficas para lo que fuese ¿de acuerdo? así que claro si tú publicas los conjuntos de datos publicar los conjuntos de datos que empieza a ser un requerimiento de la Unión Europea en la mayor parte de sus proyectos de investigación ¿de acuerdo? publicar los datos en abierto agiliza y acelera la producción científica incluso las revisiones sistemáticas dices vale más cosas que tengo que pensar las preguntas de investigación a ver una pregunta de investigación bien hecha en una revisión sistemática nunca debería poder responderse con una revisión narrativa ¿vale? de las primeras que hemos visto a comienzo si la pregunta de investigación la puede responder con una revisión narrativa no es una pregunta bien hecha ni que se responda con una revisión sistemática es decir las revisiones sistemáticas tienen que responder a preguntas muy bien definidas y muy específicas ¿de acuerdo? muy bien definidas y muy específicas primero habría que definir el problema y luego la pregunta de investigación ¿sí? y la definición del protocolo de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora imprescindible y muy importante ¿de acuerdo? porque además es el la guía que lo documenta todo y la guía que va a contener o que os va a obligar a fijar los criterios os va a obligar a fijar los criterios ¿de acuerdo? y además esta definición de protocolo sirve para ahorrar recursos porque si tú sigas el protocolo en principio vas a evitar tareas duplicadas reiteraciones repeticiones etcétera fundamental y esperad que no hemos empezado a hacer la la revisión en este protocolo como ya hemos dicho están o se deben contemplar los procesos de búsqueda y selección ¿de acuerdo? de hecho prisma ya habéis visto prisma que busco cuanto obtengo que resuelvo etcétera etcétera y cuando veamos en la próxima sesión algunos ejemplos de revisión sistemática veréis que las revisiones sistemáticas llevan sus tablas y sus explicaciones diciendo he buscado aquí he buscado así he puesto estos límites he obtenido estos resultados de estos resultados se ha aplicado estos criterios de inclusión o de exclusión me han resultado este número de documentos aquí tenéis el listado de documentos o de artículos científicos que voy a proceder a investigar etcétera etcétera ¿vale? esto nos va a permitir o esto es posible gracias a que en los protocolos hemos definido los términos de búsqueda y las expresiones que no es lo mismo ¿de acuerdo? no es lo mismo recordad que os he dicho ya que todos los procesos de búsqueda de información la recuperación de información es una disciplina interdisciplinar de por sí o multidisciplinar ¿vale? también en el protocolo definiríamos las bases de datos referenciales y estableceríamos los límites ¿de acuerdo? es decir por ejemplo lo que quiero publicaciones entre 2000 y 2020 es establecer un límite temporal no es un término de buscar normalmente eso se suele considerar límites ¿eh? criterios de inclusión también los tiene que tener nuestro protocolo son las condiciones que deben cumplir los estudios para ser incluidos en la revisión ¿de acuerdo? claro estos criterios de inclusión pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos y pueden formularse con requerimientos normalmente una revisión sistemática incluye una tabla con los requerimientos y en muchas revisiones sistemáticas lo que se hace con los requerimientos es resumirlos en siglas o en identificadores ¿de acuerdo? para luego explicarlos en los diagramas de flujo ¿qué hay que decir esto de que pueden ser intrínsecos o extrínsecos? intrínsecos es que yo quiero que todos los estudios se hayan utilizado una técnica estadística para analizar no sé me invento de nuevo el índice de covarianza de Ho Chi Minh un criterio también puede ser extrínseco dices no solo quiero trabajos publicados en revistas de Q1 a Q4 excluyo congresos es un criterio extrínseco ¿vale? o solamente quiero publicaciones de autores chinos te vas a aborrecer depende de lo que sea porque hay por todas partes ¿eh? o solo quiero la publicación de publicaciones de universidades canadienses criterio extrínseco ¿de acuerdo? ¿sí? y también tenemos los criterios de calidad y enseguida acabaremos que se acerca a la hora del final de la sesión de hoy claro cuando hablamos de criterios de calidad fijaros que lo otro que hemos dicho es tiene esto no entramos en si lo han hecho bien o no es decir aplica el el indicador estadístico de varianza de Ho Chi Minh sí, vale está dentro pero no entramos a valorar si lo ha aplicado bien o lo ha hecho mal cuando hablamos de criterios de calidad en principio estamos haciendo referencia a contenido científico ¿de acuerdo? y normalmente aquí la recomendación es establecer una lista de verificación la teoría dice que hay dos tipos de principios para valorar la calidad de las publicaciones o una ausencia presencia o una escala numérica ¿de acuerdo? aquí hay que sentarse y pensarlo con tranquilidad porque si uno de mis criterios de calidad es que los datos estén tabulados ¿qué quiere decir que los datos estén tabulados? que estén en tablas ¿ha tabulado todos los datos o solamente hay tres tablas y falta algún dato de tabular? eso como lo calculo en escala numérica de 1 a 5 que digo si tiene todas las tablas pero creo que faltan dos le pongo un 4 pero si creo que el valorar los criterios con escala numérica es un poco subjetivo ¿de acuerdo? subjetivo normalmente la gente a valorar los criterios suele recomendar lo que más es utilizar es la ausencia presencia ¿están los datos tabulados? sí no vale si están tabulados me sirve si no están tabulados no me sirve ¿hay representación gráfica de el Kolmogorov Smirnoff o solamente está el indicador? no recuerdo si Kolmogorov Smirnoff tiene función me perdonáis los que seáis más conocedores de la estadística ¿de acuerdo? pues si solamente tiene que tener el Kolmogorov Smirnoff hecho perfecto pues si lo tiene sí si no no ¿de acuerdo? teóricamente estos criterios de calidad te permitirían obtener una prelación de qué artículos incluir y qué artículos no incluir ¿de acuerdo? fuentes de datos seleccionar y justificar qué fuentes de datos vais a utilizar si son idáneas o no recordad lo que os decía antes no tengo WOS y Scopus es la referencia de toda la vida pero yo no tengo por qué excluir otras bases de datos si son más pertinentes en el ámbito de conocimiento en el cual estoy trabajando es decir si yo estoy trabajando deportes y el Ministerio de Educación y Deporte tiene una magnífica base de datos de 20.000 registros de publicaciones sobre deportes en España o en Europa pues no tengo por qué excluirla como fuente lo único que tengo que hacer es explicarlo en el protocolo porque la fuente me va a dar igual lo que me va a interesar es aplicar el protocolo de inclusión exclusión y de calidad ¿vale? recordad no todo lo que hay en línea es referencial no todo lo que hay en línea es referencial es decir un repositorio puede ser una fuente de datos pues para un estudio de este tipo perdóname que os diga pero no bueno pero hay un metabuscador de repositorios del ministerio dice sí pero es que un repositorio es auto normalmente son vía verde y entonces es auto archivo no me asegura nada en principio ¿de acuerdo? y termino enseguida términos y expresiones recordad en los motores en los bases de datos referenciales yo puedo buscar por términos pero también por expresiones ¿eh? y normalmente se olvida que estos términos estas expresiones mantienen entre sí relaciones lógicas no es lo mismo las relaciones lógicas entre los términos que nosotros pensamos en la cabeza y como eso lo plasmamos en una ecuación de búsqueda lo más sensato lo más sensato aquí es elaborar listas o tablas de control de terminología ¿por qué? porque uno puede ir a una base de datos referencial pensando determinadas expresiones y cuando consulta en esa base de datos referencial descubre que esa expresión no se está usando pero se está usando esta otra luego en principio aquí la recomendación antes de consultar una base de datos referencial es elaborar una tabla de términos preferidos posibles sinónimos pareciones terminológicas truncamientos etcétera etcétera procesos de expresiones de búsqueda mañana o el próximo día retomaremos aquí estas últimas transparencias ¿de acuerdo? las limitaciones que hay que nos encontramos y con esto terminamos la sesión de hoy a tiempo ¿vale? un minuto pasado os doy las gracias por vuestra paciencia ¿vale?